Sí, bueno, era parte de la formalidad, pero me parece que también marca el nuevo momento político que se está viviendo en nuestro país, de esto, de sentarse a dialogar y de acordar y de ser maduros en la toma de decisiones, me parece que es lo que espera el pueblo de San Martín de los Andes y la nación argentina en su conjunto. Así que, salió todo bien. ¿Cómo te sentís? No, bien, contento, obviamente con mucha responsabilidad, nos esperan 4 años intensos, San Martín de los Andes es una ciudad fantástica, bellísima, pero que tiene un montón de temas para resolver y bueno, yo apelo y un poco lo que dije en mis palabras, a que podamos trabajar estos 4 años de manera madura, de manera consensuada, poniendo arriba de todo y por delante de todo los intereses de la comunidad, el progreso de San Martín de los Andes y bueno, el que tengamos la capacidad y la seguridad para tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que este pueblo tiene. Así que, con mucha alegría por un lado y con mucha responsabilidad por otro. ¿Cómo van a ser los primeros lineamientos? ¿Cómo ves esta primera gestión o estos primeros 90 días de gestión? Mirá, nos encontramos con una situación delicada desde el punto de vista económico, el país en general, la provincia y la ciudad de San Martín en particular. Así que, los primeros pasos van a ser atender la emergencia y ver de qué manera se resuelven los temas acuciantes en cuanto a lo económico. Y después hay una plataforma de gobierno que hemos diseñado con nuestra intendente municipal. Ya está el cuerpo de secretarios trabajando para empezar a operar a partir del 10 de diciembre. Y en cuanto a la labor en el Consejo Liberante, hay temas que son, me parece que, importantes. Estamos trabajando en un lugar que no es SAP. ¡Gracias! ¡Gracias!